Y esto es para ti Somos feliz Mira que me estoy muriendo por tus besos Mira que me estoy muriendo sin tu amor Si no estás conmigo yo más te deseo Y me desespero si no estás aquí Mira no tengo el valor para decirte Que estás en mis sueños y en mi corazón Eres dueña de mi mente, estás presente En cada latido de mi corazón Y es por ti Que día a día late más mi corazón Mírame llorar, mírame sufrir Y es así Que hasta en mis sueños me despierto y tú no estás Mírame llorar, mírame sufrir Mírame llorar, mírame sufrir Y para ti Conchita Martínez Miren, tengo el valor para decirte Que estás en mis sueños y en mi corazón Eres dueña de mi mente, estás presente En cada latido de mi corazón Y es por ti que día a día late más mi corazón Mírame llorar, mírame sufrir Y es así, que hasta en mis sueños me despierto y tú no estás Mírame llorar, mírame sufrir Mírame llorar Mírame llorar, mírame llorar Mírame llorar, mírame llorar Mírame llorar, mírame llorar